Las y los zacatecanos que residen en el extranjero y tienen su credencial del INE pueden votar en la elección de la gubernatura. Solo tienen que registrarse en www.votoextranjero.mx o pueden llamar por teléfono al 1-866-986-8306. La fecha límite para registrarse es el 10 de marzo del 2021. Si tienes familia o amigos en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. ¡Gracias!